¿Qué pasaría en las aulas si empieza el profesor y los alumnos poniéndose la nariz roja? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué pasaría? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, pues de mayor. En cambio, con el mundo de las emociones, ¿qué quieres ser de mayor? Primero aparece la emoción de lo que quieres ser, de lo que te gustaría, y luego la mente para espabilarse cómo hacerlo. O sea que la mente va un poco más atrás. Pondríamos las emociones delante y, bueno, adelante con las emociones.